muy buenas a todos soy mayachi bienvenidos a un juego bienvenidos a un nuevo en vivo vamos a hablar del lobux un juego que salió el 7 de julio desde 2023 día de san fermín un juego que me han enviado creo que es un desarrollo turco es un juego de plataformas de punto de minimalista queremos romper todos los cristales con distintas mecánicas 22 señas positivas 3 seguros de juego 120 niveles creo que era y lo que tenía es un juego porque tiene unos intitulores, creo que toda la línea activando los rompedores que es una línea que puede romper, tiene 3 dimensiones, a veces tienes que pensar un poco bueno, sabéis que este tipo de juegos a mi me gustan, ya tenéis todo reseñas positivas dentro de lo que es un juego de puzzle seguramente sea bastante bastante original y dicho esto bueno pues mil leibo gracias por la key y vamos a probarlo ya sabéis que, bueno pues os invito a que os suscribáis a este canal en el que todos los días básicamente quitando la merema que estamos un poco más de relax pues vamos trayendo un montón de juegos indies, unos mejores, otros peores, pero damos cobertura a este mundo de los videojuegos y concretamente al mundo independiente que pues tantas alegrías nos trae, dicho esto bueno vamos a empezar a ver perfecto, que nos depara este logos si lo hacemos al revés no podremos romper todos, eso será algo que habrá que ir pensando vamos a ver vamos a ver podríamos romper este, 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 este y este me vamos a ver vamos a ver No tengo mis dudas Aquí lo preste antes Ah, vale Vale, vale, vale San Dios Vamos a ver A ver si esto no puedo Vale Vale Otra mecánica nueva que nos introduce Al fin es lo que yo no entiendo esto si yo rompo esto rompiste y rompiste pero vale que es que hay debajo ya vale 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 Bueno, ahora no parece realmente muy complicado. Ahora por hablar la musliaparda, pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. O dos zonas de inicio. Vamos a ver. 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 este es interesante aquí y hay que hacer es que este no lo puedo ver es que este no puede 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 ver no sé si es un poco trampa es que este no puede ver 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 es que este ganó ah Imagino que luego aparecerán más mecánicas con distintas fichas Pero bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Según aparecerán en Steam, aparecen otro tipo de cristales con otras habilidades y con otras opciones El grupo de optimismo Bueno, pues un juego de puzzle totalmente minimalista Que por... pues tres seguitos, la verdad que no está en nada mal Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, seguiré notando esto de los videojuegos Sed buenos, nos vemos Adiós